Está viendo el canal de VeryBlondie Un canal magnífico donde encontrarás un montón de variedad Partidas alucinantes sobre los teams Unas tramas espectaculares Suscríbete ahora gratis con Prime Ponme a prueba Gimme, gimme, gimme a man in this bee It's cause I'm gonna kill him In this clear water Yo solo quiero escapar Salvar a mi puto hijo No me toquéis los huevos Ahora calcula el salto Perfecto Te presento a la Jessie La típica Tony de tu barrio Que es la más chula y la más mala de aquí Venga, ches francesa, que es usted más sospechosa Que mis cojones Los ojos son parte de las luces del árbol Mira por la noche así con los ojos Y dice, mamá, mamá, cambia de pañal que me he cagado Mari Carmen y sus muñecos ahora mismo Mira, estoy súper puesta con el niño Si me giro un poco para allá, así encajo Mejor, ahí Pues una de las tiendas ¡Me cagos! Y fin Siento la tiendas ¿Tien? ¡Can?